A los 60 años de edad, John Dee se enamoró de una chica. Por ella dejó sus libros, sus cartas, sus instrumentos astronómicos. Los discípulos de aquel buscador de la verdad se entristecieron primero y se burlaron después al verlo totalmente embebecido como un adolescente ante también los dengues y a todas las cosas y tal vez hasta travesuras de esta mujer pispireta. Loco por el amor que le fingía a la coqueta, el maestro le dio casa y ajuar. Vendió su amada biblioteca para tener con qué satisfacerle sus caprichos. Cambió su precioso astrolabio por una ajorca de oro falso que a ella le gustó. Veces después, cuando lo vio arruinado, la chica lo dejó para irse con otro. Los amigos del filósofo fueron a verle totalmente condolidos y le dijeron, ya ves, te decíamos que el amor de esa mujer era mentira. Siempre lo supe, contestó John Dee, sonriendo con el recuerdo de su inefable dicha y les dijo, pero yo sé que mi amor era verdad.